Desde Pelao para arriba y para abajo De barra con los parceros y las chimbitas del barrio Pasando bueno es que a mi me gusta beber Mamá me dijo usted me va a enloquecer De fonda en fonda con caballos y bandidas La vida es buena con tristezas y alegrías No se enamore que lo cogen de pendejo Coja consejo mijo pa' que llegue a viejo Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Sentimientos llorales Mamá perdón por esta vida loca Mamá perdón por esta vida loca La vida es una y la vivo como ninguna Mamá perdón Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido, mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres, los caballos y el tequila ¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas, de este fuego nos costamos Nos entendemos más sin ropa Calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Sabes qué, mi amor? Olvidemos que somos ex Libremos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Libremos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Me gusta más si se te quita lo de drama Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Olvidemos que somos ex Libremos el estrés Cometemos un delito Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Libremos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos un delito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Libremos el pasado Lindo Suéltame dolor No quiero perder más lágrimas por ella Y es que necesito ya borrar sus huellas Y me queda poca dignidad y honor Suéltame dolor Sabes que su adiós me dejó viendo estrellas Y que mi anestesia serán las botellas Y las copas llenas de puro licor Ay dolor, ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Solclame dolor Jorge Grajales Suéltame dolor No quiero perder más lágrimas por ella Y es que necesito ya borrar sus huellas Y me queda poca dignidad y honor Suéltame dolor Sabes que su adiós me dejó viendo estrellas Y que mi anestesia serán las botellas Y las copas llenas de puro licor Ay dolor, ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Si te preguntan Si te preguntan ¿Por qué a ti volví? No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar ¿Por qué fue que tú me aceptaste? Dile que sin mí tú no vives Que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Y lo dice Julio Valle Si, 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 si Si te preguntan ¿Por qué a ti volví? No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que estoy loco por ti Y un amigo te volviera a preguntar ¿Por qué fue que tú me aceptaste? Dile que sin mí tú no vives Que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Juntos en la cama Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama El diablo le habrá contado A mi mujer que yo andaba Con un poco de mujeres Abrazado y besuqueado De las únicas mujeres Son las botellas de guaro Me tomo un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Con las que siempre amanezco Y Jonathan Snyder Y que no te mate el despecho Cada vez que llego a casa Me hacen tremendo reclamo Y yo siempre le contesto Que no tengo ni un amante De las viejas que yo tengo Son las botellas de guaro Me tomo un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Como un sorbo de guaro Como un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Con las que siempre amanezco Y meter una borrachera Ya pagaron Hoy me gasto la quincena Pidan trago Y que lo anoten en la cuenta Dan papaya Y amanezco con cualquiera Me gusta el guaro La farra y las mujeres Vivir la vida buena Bien tranquilo Bien alegre Pa' eso trabajo Pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada No se meta No moleste Me gusta el guaro La farra y las mujeres Vivir la vida buena Bien tranquilo Bien alegre Pa' eso trabajo Pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada No se meta No se meta No moleste Sentimientos llorales Y a beber Compa Héctor Uh, pa' magola Yo se quien soy Ya me gané la mala fama De mujeriego De borracho Si señor Yo no lo niego Así vive el que trabaja Cuando me muera Nada llevo en el cajón Si es pa' beber Bebé Me llaman Que uno soltero Hace lo que le da la gana ¿Dónde es que soy? Hey Mis panas Digan si llamo Ustedes llaman las peladas Me gusta el guaro La farra y las mujeres Vivir la vida buena Bien tranquilo Bien alegre Pa' eso trabajo Pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada No se meta No moleste Me gusta el guaro La farra y las mujeres Vivir la vida buena Bien tranquilo Bien alegre Pa' eso trabajo Pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada No se meta No moleste Saludcita ¡Claro que vale la pena Luis Alfonso! Dímelo señorazo, cuaco! Pero enamorado No ves como tú Me habla y trata bien bonito Tienes buen corazón Justo lo que necesito No me siento más triste Ya no soy tan negativo Después de que te fuiste Empecé a sentirme vivo Y ahora sí vale la pena Despertar cada mañana El desayuno en la cama Deshacer el amor Tal vez es que nos dé la gana Y ahora sí vale la pena Dedicarle mil canciones Darle besos por millones Y lograr que cupido Olvirarnos emociones Así sí vale la pena amar En las bonitas relaciones Ahora sí vale la pena Despertar cada mañana Y desayuno en la cama Es hacerle el amor Las veces que nos dé la gana Y ahora sí vale la pena Dedicarle mil canciones Darle besos por millones Y lograr que cupido Olvirarnos emociones Así sí vale la pena Así sí vale la pena amar En las bonitas relaciones Ay, 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 ay Ahora sí vale la pena Señorazo Claro que sí Dímelo si mal Y ahora sí vale la pena 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 ¡Oh! Solo cuando me vaya descansaré De este mundo tortuoso que tanto aflige Ya no me va a importar que hayan cicatrices Pues para donde voy ya no habrá dolor Solo me llevaré lo que ya viví Ya no tiene importancia lo que aquí queda Solo en aquel cajón de fina madera Reposarán mis sueños y lo que fui Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final ¡Qué, Mariana Pantillo! ¡Qué, Mariana Pantillo! Yo que por tantos años me había esforzado Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final Enemigos quieres Tienes alos de tu casa Sangre de tu sangre Terruño de tu terruño Eso no lo digo yo Dios lo dice en su mandato No hay cuña que más apriete Que palo del mismo palo ¿Por qué nos va a doler? Esa es la ley de la vida Así lo impuso Dios ¿Y qué le vamos a hacer? Por unas cuantas monedas Judas vendió a Jesucristo En tiempos ancestrales Caín dio muerte a su hermano Ahí comienza la traición Y también comienza el egoísmo Y lo dice Uriel Ovalle Sí, 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 sí Enemigos quieres Tienes alos de tu casa Sangre de tu sangre Terruño de tu terruño No hay cuña que más apriete No hay cuña que más apriete Que palo del mismo palo No hay cuña que más apriete En tiempos ancestrales Caín dio muerte a su hermano Ahí comienza la traición Y también comienza el egoísmo Te veo y te confieso Lo que me provocas Me imagino robarme un beso de tu boca Quedarme una temporada Entera bajo tu ropa Que no nos importe nada Solo sexo, licor y copas Mujer divina Mujer divina La que me sube el nivel de dopamina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mujer divina La que me mata con su perfume y me fascina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad Siempre han sido las mujeres como tú La que me gusta y me hace suspirar Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Sentimientos llorales Y a beber Mujer divina La que me sube el nivel de dopamina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mujer divina La que me mata con su perfume y me fascina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad Mi debilidad Siempre han sido las mujeres como tú La que me gusta y me hace suspirar Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad El día de hoy Traigo una promoción De este corazón que ya no sirve y por eso lo traigo en venta Sorpresas tendré Sorpresas tendré No lo venderé La mejor subasta de este año La mejor subasta de este año y le recibo lo que tenga Si a poco me importa Tengo el corazón en venta Y el paquete se lo cambio por botellas de Don Julio 70 Fue nuestro corazón en venta Cuando escuchan no razonan Confían en cualquier persona Lo lastima ni perdona Es leal y no traiciona Y como si fuera poco Facilito se enamora Cuando escuchan no razonan Confían en cualquier persona Lo lastima ni perdona, es leal y no traiciona Y como si fuera poco, tu asilito se enamora Tengo el corazón en venta De las veces que he sufrido y fracasado Creo que ya perdió la cuenta Es propenso a que le mienta También tengo el alma rota Se la feo, se la regalo, se la cambio Se la adecuo a muchas cuotas Que ya poco me importa Tengo el corazón en venta El paquete se lo cambio por botellas De Don Julio 70 En venta ¡Sí, señores! Lindo, lindo Cansado estoy de llorar No queda llanto en mis ojos ¿Por qué eres conmigo así? Si todo mi amor te di Hoy me das el abandono Qué terrible sufrimiento El que ahora siento en el alma Sin ti yo pierdo la calma Tu amor me está consumiendo Yo no sé por qué mi suerte Te puso aquí en mi camino Amargaste mi destino Amargaste mi destino Me condenaste al olvido Después de tanto quererte Qué terrible sufrimiento El que ahora siento en el alma Sin ti yo pierdo la calma Sin ti yo pierdo la calma Tu amor me está consumiendo Qué terrible sufrimiento El que ahora siento en el alma El que ahora siento en el alma Sin ti yo pierdo la calma Tu amor me está consumiendo Buenas noches señor ¿Qué quieres que te sirva una cerveza fría Una cerveza fría o una de licor? Pues mírame a los ojos Sírvame lo que sea Porque voy a olvidar Este golpe traidor ¿Qué te ha pasado amigo? Que te veo llorar y sufrir La mujer que más amo Hoy se me volvió a ir Dejala que se vaya Hay muchas más bonitas Todas ellas no son malas Tienen el don de benditas La mujer que se va una y otra vez Y se vuelve a ir Si la busca y ella regresa Y después los cuernos vuelve a sentir Ahora sí que se vaya pa'l diablo Que por esa no me he de morir Y si algún día has perdido Hoy ganarás para vivir Habiendo tantas divinas Fieles y amorosas Sin mentir Todas ellas no son malas Porque una te va a hacer feliz Todas ellas no son malas Porque una te va a hacer feliz La mujer que se va a hacer feliz Y se va una y otra vez Se vuelve a ir Si la busca y ella regresa Y después los cuernos vuelve a sentir Ahora sí que se vaya pa'l diablo Que por esa no me he de morir Y si algún día has perdido Y si algún día has perdido Hoy ganarás para vivir Habiendo tantas divinas Fieles y amorosas Sin mentir Todas ellas no son malas Porque una te va a hacer feliz Porque una me hace feliz Todas ellas no son malas Porque una te va a hacer feliz Cuando uno llega a una fiesta Siempre se encuentra un combito en solas Y yo le eché el ojo a una Estaba muy buena y me dijo hola Y obvio yo le respondí Porque tan linda y tan sola Nos tomamos unos chorros Pasamos bueno y va bien la cosa Y después le pregunté ¿Qué vamos a hacer ahora? Y una vez me respondió Vamos pa' mi casa Que allá estoy sola Creí que iba a coronar Porque ahí yo era el nuevo Y de las cuatro que habían Me quedé con la calienta huevos Creí que iba a coronar Porque ahí yo era el nuevo Y de las cuatro que habían Me quedé con la calienta huevos La calienta huevos La calienta huevos La que no da nada Me saca plata y no presta eso La calienta huevos Ay, ay, ay La calienta huevos Sí, señor Ojalá que nadie se estrelle Con la calienta huevos Ay Esto es un caso De la vida real Me pasó a mí Sentimientos, John Ades Y a beber Creí que iba a coronar Porque ahí yo era el nuevo Y de las cuatro que habían Me quedé con la calienta huevos La calienta huevos Ay, ay, ay La calienta huevos Sí, señor La que no da nada Me saca plata Y no presta eso La calienta huevos Ay, ay, ay La calienta huevos Sí, señor Ojalá que nadie se estrelle Con la calienta huevos Uy, marica Que parola Vengo, vengo Muy dolido Tengo ganas De emborracharme Tengo la esperanza Muerte Tengo el corazón herido Pero voy a levantarme Me pude perdidamente En sus garras criminales Me confié de sus caricias Pero sé que todas mienten Aunque todas son iguales Tengo dolido Que destapen las botellas Que me insillen un caballo Que me rebusen la copa Que traigan princesas bellas Tengo dolido Voy a arrancarme la espina Y si con hoy no me alcanza Me quedo sin cuenta La vida es bebiendo en esto A cantimar Ay Para la pista Los caballos En pequilas Para las copas Las rancheras Para el mariachi Las mujeres bien alegres Para aliviar las almas rotas Tengo dolido Tengo dolido Voy a arrancarme la espina Y si con hoy no me alcanza Me quedo sin cuenta La vida es bebiendo en esta cantina Y si con hoy no me alcanza La vida es bebiendo en esta cantina ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor! Prefiero mejor la muerte Ahora es que quiero vivir Sabiendo que en esta vida Nos cambia tanto la suerte Y aunque no quiero perderte Hoy tú te alejas de mí Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez Y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida Y cubriendo mi triste suerte Si mi destino es quererte Y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez Y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida Sufriendo mi triste suerte Si mi destino es quererte Y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez Se quiere solo una vez Es imposible olvidar Cuando salgo muy cansado Cuando salgo muy cansado del trabajo Se me viene ese olor a la cerveza Confieso que yo no lo andaba buscando Más yo siento Más yo siento que es más grande Que mis fuerzas Pero pienso en el mercado Y en los gastos Y juicioso me voy para la casita Y en la esquina veo a todos mis amigos La cerveza me mira con sus ojitos Y esos ojos no los puedo ver llorar Que rica la cerveza Que rica la cerveza Que rica la cerveza Tres más para esta mesa No importa cuánto cuestan Yo las puedo pagar Para eso yo trabajo Para eso yo me mato Sírvame otra cerveza Que me quiero emborrachar Que rica la cerveza Tres más para esta mesa No importa cuánto cuestan Yo las puedo pagar Para eso yo trabajo Para eso yo me mato Sírvame otra cerveza Que me quiero emborrachar Tomando y bebiendo Pa' gozar Con un hielo valle Sí, 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 sí Cuando salgo de tomar ese traguito Me recuerdo que yo iba para la casa Y no llevo en el bolsillo ni un pesito Tocará sacar la capa Pa' torearla Yo prometo que no lo volveré a hacer Aunque sé que esa promesa no es cierta Cuando llega ese olor a la cerveza Se me olvidan todas esas promesas Y es tan rica que volveré a caer Que rica la cerveza Tres más para esta mesa No importa cuánto cuestan Yo las puedo pagar Para eso yo trabajo Para eso yo me mato Sírvame otra cerveza Que me quiero emborrachar Que rica la cerveza Tres más para esta mesa No importa cuánto cuestan Yo las puedo pagar Para eso yo trabajo Para eso yo me mato Sírvame otra cerveza Que me quiero emborrachar El diablo le habrá contado A mi mujer que yo andaba Con un poco de mujeres Abrazado y besuqueado De las únicas mujeres Son las botellas de guaro Me tomo un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Y Jonathan Snyder Y que no te maten de pecho Cada vez que llego a casa Me hacen tremendo reclamo Y yo siempre le contesto Que no tengo ni un amante Que las viejas que yo tengo Son las botellas de guaro Son las botellas de guaro Me tomo un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Como un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Ay, yo no sé ¿Qué pasó en aquella fiesta? Me tomé unos tragos con mis amigas Y algo raro pasó Pero no recuerdo nada Ay, yo te vengo a contar Todo lo que pasó anoche Con una mirada nos dijimos todo Y nos dimos besos en la boca Con una pasión tan loca Bailamos suavecito Y bailamos pegadito Y al final Fue una noche de copas Lo hicimos en la cama En el jacuzzi En la piscina Y al final Fue una noche de copas Fue una noche de copas Sentimiento Sentimiento Lo hicimos en la cama Lo hicimos en la cama En el jacuzzi En la piscina Y al final Y al final Fue una noche de copas 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 Estás pa' aquí, a Maracil no aguanta Y así no aguanta señorazo Luis Alfonso Este amor le faltó todo Se acabó y ya ni modo Disfrutar mientras alcanza De aventuras y romances Y lo siento pero te debo decir Que así no aguanta Yo ya no quiero tener falsas esperanzas Que así no aguanta Yo amando solo y tú burlándote en mi cara Enamorado y tú burlándote de mí Que así no aguanta Yo como un tonto brándolo todo por nada Y así no aguanta Y así no aguanta En una relación tan fría uno se cansa Que por mi noche lo dejamos hasta aquí Amar así no aguanta Ay, 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 saludita Música Música Será mucho pedir Será mucho exigir Que respeten mi amor Un poquito Será demasiado que entiendas que yo Tengo un corazón Tengo un corazón Y que soy un ser humano No se me ha olvidado Cuando nos juntamos Del pacto que hicimos De lo que juramos Pero me parece Que vives jugando Y que no te importa Si me has lastimado Si me has lastimado Sabes más que nadie Que he jugado limpio Pero tus traiciones Yo no las admito Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Música Música No quiero vivir Como otras personas Tomando y tomando Por un amor perdido Porque alguien ha llenado Tu vida de ilusiones Ilusiones que duran Lo que dura un suspiro Música Por si no lo sabes Valgo demasiado Y el amor que te brindo Es puro y limpiecito Tu revoloteas Como las abejas Y tarde o temprano Dañarán tu nido Sabes más que nadie Que he jugado limpio Pero tus traiciones Yo no las admito Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Pesar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas Y empiezo a caer Besar esa boca no tiene cremencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso es arte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca no tiene cremencia Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Besar esa boca no tiene cremencia Y bendita que sea Mi necesidad Besarte mi vida es andar por los cielos Y no hacer preguntas Ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tu donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Entre soltarte y no soltarte es mi dilema Yo siempre elijo lo que nadie me aconseja Malas mujeres, mala vida, mala fama Mal de amor y borracheras Juré que yo Te iba a cambiar La que es bandida nunca va a dejar de ser por ti Lo pude confirmar Juré que yo Te iba a cambiar Hoy vuelvo al juego Hoy vuelvo a ser un mujeriego Del amor no me hablen más Quiero una barra de esas pa' borrar calcet Sirvame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver Sentimientos llonales Y a beber Me metí un bañito de ruda Me dejaste un asalto Todo eso fue culpa tuya Con nadie conecto Nadie me interesa Me dediqué al chorro Mientras voy matando penas Y es que no es fácil Volver a creer en el amor No es fácil Que lo cojan a uno de huevón Que otra vez te vean la cara Hoy en día todas te fallan Quiero una barra de esas pa' borrar calcet Sirvame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver No me haces falta Me siento libre de tus múltiples mentiras Pa' que regreses y yo ya son estarío Prefiero estar tomando trago en la cantina Hacia allá Me liberé Tú sabes bien que lo nuestro no funcionó Tanta pelea y tanto cacho me canso Ya nadie daba ni un centavo por los dos Oh, me liberé Ya tu rombita y tu chantaje se acabó No soy pendejo No soy pendejo, pero yo soy todo un varón Busca otro idiota que te lo haga como yo En el amor No me haces falta Me siento libre de tus múltiples mentiras Pa' que regreses y yo ya sané esta herida Prefiero estar tomando trago en la cantina Ay, ay, ay No me haces falta En nuestros días tú me diste mala vida Ahora te encuentro ya de última en la fila Prefiero estar tomando trago en la cantina Ay, ay, ay Ya no me mandes mascaritas por el sol Si en mis tan yo veo que tú estás con él Ya estoy cansado Decepcionado Voy a beber Ya estoy mamado Desesperado Voy a beber Me liberé Tú sabes bien que lo nuestro no funcionó Tanta pelea y tanto cacho me cansó Ya nadie daba ni un centavo por los dos Me liberé De tu rombita y tu chantaje se acabó No soy pendejo que yo soy todo varón Busca a tu idiota que te lo haga como yo En el amor No me haces falta Me siento libre de tus múltiples mentiras Pa' que regresas y yo ya sané esta herida Prefiero estar tomando trago en la cantina Ay, ay, ay No me haces falta Que en nuestros días tú me diste mala vida Ahora te encuentro ya de última en la fila Prefiero estar tomando trago en la cantina Ay, ay, ay Ya no me mandes mascaritas por el sol Si en Instagram yo veo que tú estás con él Y estoy cansado Decepcionado Voy a beber Y estoy mamado Desesperado Voy a beber Te voy a beber Te voy a beber mi reina En tres pedazos Llevo partido Llevo partido Mi corazón Lo destrozó una mujer La mujer que yo quería Esa mujer me engañaba Me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Y solo me dio falsillas Y solo me dio falsillas Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embostera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Llevo en el pecho La onda herida Que me dejó Las cicatrices Que no se borran Nunca en la vida Y tampoco se me olvidan Los desprecios que me dio Dios quiera Que de rodillas Vuelva a implorar Vuelva a implorarme Perdón Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embostera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Que vivir tan amargado Con las mujeres Soy un caballero Aunque una de ellas Acabó con mi ilusión Llegó a mi vida Le entregué un corazón bueno Yo sin saber Que me daría un gran dolor En este mundo Ellas son lo más sagrado A veces dejan penas y dolor En el amor Yo también he fracasado Pero qué serían Por los hombres Y su amor Ahora brindemos Porque ya somos dos Los que en la vida Una mujer nos dio traición Y si borrachos Hoy vivimos por amor Por ellas vamos A morir en el licor Y si borrachos Hoy vivimos por amor Por ellas vamos A morir en el licor Y que lo diga Uriel Ovalle Sí, 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 sí Luisito Barón A ella les doy Mi amor sin condición Y la respeto Por todo lo que son Si una ha llegado Y de mi amor se burló Otra vendrá A llenar mi corazón Por las mujeres Esclavo vivo yo Y una de tantas Mi amor no valoró Con otra paso El trago amargo Y mi dolor Pero por las mujeres Mi vida yo la doy Ahora brindemos Porque ya somos dos Los que en la vida Una mujer nos dio traición Y si borrachos Hoy vivimos por amor Por ellas vamos A morir en el licor Y si borrachos Hoy vivimos por amor Por ellas vamos A morir en el licor El diablo le habrá contado A mi mujer que yo andaba Con un poco de mujeres Abrazado y besuqueado De las únicas mujeres Son las botellas de guaro Me tomo un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Y Jonathan Snyder Y que no te mate el despecho Cada vez que llego a casa Me hacen tremendo reclamo Y yo siempre le contesto Que no tengo ni un amante De las viejas que yo tengo Son las botellas de guaro Me tomo un sorbo de guaro Ya le cuentan a mi vieja Ya le cuentan a mi vieja Que me la paso con moza Pero las mozas que tengo Son las botellas de guaro Con las que siempre amanezco Música Puedes partir y yo te doy el adiós Porque aquí ya no hay nada Tus lágrimas no me conmoverán Esta vez no me engañas Yo imaginé que todo era distinto Pero no eras diferente Fingiste amor donde había cariño Me engañaste como a un niño Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo Y hasta de mi te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Sentimientos llonales Sentimientos llonales Y a beber Puedes volar Te doy la libertad Yo exploraré Yo exploraré otro rumbo Pero jamás 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 pienses volver No estarás En mi mundo El tiempo pasa Y se lo lleva todo Y sanarán mis heridas Te humillarás Pero será tarde Pero será tarde De aquel amor No habrá nada Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo Y hasta de mi te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte De nada me sirvió ser el mejor Para engañarme Pero te lo puedo jurar Mi amor Que vas a extrañarme ¡Eh! 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 Pero no quiero reprocharte amor Que no estés conmigo Al fin y al cabo Perder este amor Será tu castigo Del mundo completo Te puse a tus pies Una y tantas veces Sin pensar que nada De lo tuyo amor Es lo que parece No me encuentro triste Pero así en la vida Y se pierde a veces Ojalá que encuentre la felicidad Pa' que no regrese Pa' que no regrese ¡Eh! El mundo completo te puse a tus pies una y tantas veces Sin pensar que nada de lo tuyo es lo que parece Hoy me encuentro triste pero así es la vida y se pierde a veces Bócalo y que encuentre la felicidad pa' que no regreses Bócalo y que encuentre la felicidad Pa' que no, pa' que no regreses Cansado estoy de llorar, no queda llanto en mis ojos Porque eres conmigo así, si todo mi amor te di Hoy me das el abandono Que terrible sufrimiento el que ahora siento en el alma Sin ti yo pierdo la calma Tu amor me está consumiendo Yo no sé por qué mi suerte te puso aquí en mi camino Amargaste mi destino Me condenaste al olvido Después de tanto quererte Qué terrible sufrimiento El que ahora siento en el alma Sin ti yo pierdo la calma Tu amor me está consumiendo Tu amor me está consumiendo Tu amor me está consumiendo Qué terrible sufrimiento El que ahora siento en el alma Sin ti yo pierdo la calma Sin ti yo pierdo la calma Sin ti yo pierdo la calma Tu amor me está consumiendo 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 Búscame si te llega a faltar Ese amor que creíste encontrar Ese día que te fuiste junto a él Buscando aquel amor que yo te di Búscame si te llega a fallar Si en la cama no te sabe dar Todo lo que yo te di cuando te amé Las horas de ternura y de pasión Búscame cuando te des Cuenta que no era mejor Que solo te dio lo que te gustó Tan solo apariencia y nada más Búscame yo te daré Todo lo que te ofrecí El amor que él no, que él no te supo dar Porque como artículo te vio Y lo dice Uriel Ovalle Si, 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 si Búscame si te llega la edad En que ya no te quiera besar Pues sabré esperar El día en que ya Ni siquiera te vuelva a mirar Búscame que yo estaré aquí A tu lado para darte amor Cuando ya tu ser Cuando ya tu ser no vuelva a brillar Y no le sirva ni para mostrar Búscame cuando te des Cuenta que no eres Cuenta que no era mejor Que solo te dio lo que te gustó Tan solo apariencia y nada más Búscame yo te daré Todo lo que te ofrecí El amor que él no, que él no te supo dar Porque como artículo te vio Música 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 Música